¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¡Estamos aquí en la segunda parte de nuestro grandioso, maravilloso y esplendoroso torneo de artes marciales! ¡Le recordamos que el último mapa, el último mapa! ¡Dios mío! ¡Nos enfrentamos a un gigante! ¡Nos enfrentamos a un gigante! ¡Le hicimos una técnica de la cobra espectacular! ¡Lo destruimos! ¡Igual que lo vamos a destruir! ¡Madre mía, esa de ninguna de equivación! ¡Satín, hijo mío, estás rotísimo! ¡La gente te ama! ¡La gente te quiere! ¡No sabes la cantidad de likes que han dejado por ti para apoyarte en tu victoria! ¡Toma otra patada! ¡Vamos, vamos! ¡Si es que incluso vence a gigantes! ¡Si es que está mamadísimo! ¡Cuidado, Satín! ¡Venga, demuestra! ¡Toma! ¡Pasada en la barriga! ¡El gigante tirado en el suelo y muerto! ¡Muy bien, Satín! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Qué grande, por Dios, gente! ¡Vamos a completar el mapita! ¡Vamos a ser los campeones del torneo de una vez por todas! ¡Otro boxeador! ¡Ronda 8! ¡Aquí nos quedamos en el episodio anterior, gente! ¡Otro boxeador! ¡No parece que oculte nada! ¡Vale, pues vamos a matarlo, ¿no? ¡Venga, Satín, hijo mío! ¡Madre mía! ¡No sabes la cantidad de likes que han dejado por ti! ¡Demuestra lo que vale, pequeño compañero! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Así es como se empieza! ¡Con una buena patada rompiéndole la pierna a un rival! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, Satín! ¡Te queremos! ¡Más fácil y sencillo, gente! ¡Así se empieza! ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡La furia de golpes! Parece que el boxeador, después de morder el polvo... ¡Oye, que le he roto una pierna! No solo ha mordido el polvo, sino que le he roto una pierna, ¿eh? ¡Después de morder el polvo, sacó todo su poder! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto a lo mejor es demasiado poderoso, ¿no? ¡Un boxeador ultra instinto de estos, tío! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, Satín! ¡Cuidado! ¡Satín, hijo mío! ¡Mucho cuidado con ese bicho! ¡Oh, Dios! ¡Vaya puño lo metiendo en toda la cara! ¡Wow! ¡Patadón en el suelo! ¡Salto mortal! ¡Hola! ¡Dios! Oye, mi narices acaba de pasar aquí. Se estaba lanzando por nosotros y le hemos metido una patada en la cara que lo hemos dejado tieso. ¿Es posible? Esta se llama la patada del águila. Mira, estaba volando, tío. Estaba volando y hecho así para atrás. ¡Pum, pum! En toda la cara, tío. Oye, pero la... ¿Qué le ganamos a un superboxeador, gente? Un momentito. ¡Quiero volver a ver eso! ¡Quiero volver a ver eso! Pero a lo mejor ha sido una suerte brutal de Satín, ¿eh? O a lo mejor es que eres un pro de la vida, compañero. Pero como le ganamos a un boxeador ultra instinto, si estos tienen un montón de vida. Bueno, esa esquivación con patadita ha sido espectacular. ¡Oh! ¡Cuidado! Y esa esquivación con patadita te haga otra vez la patada del águila, compañero. ¿La quieres? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Oye, no juegues al voleibol conmigo, ¿eh? Ya te vale. ¡Oh, Dios! Es así que le ha dolido. Lo hemos esquivado por encima a Satín. Y le ha clavado un patadón en los huevillos. Así que... ¡Holo, holo! Pero ahora nos ha ganado, ¿eh? Pense al patadón en los huevillos. Mucho cuidado. Bueno, ya le hemos ganado. Pero me ha parecido raro que le hayamos ganado a la primera, tío. Vamos, Satín, hijos. ¿Podemos ganarle bien? ¿O es una batalla súper difícil y hemos sido tan buenos a la primera con esa patada del águila? ¡Oh, no! Aquí otra patada del águila. Mira, me apoyo en tu rodilla y ¡pum! Patadón en toda la boca, tío. Espectacular, Satín, hijo mío. ¿Pero qué son estas barbaridades? ¿Pero qué son estos movimientos? Esto es espectacular, macho. Con razón, tienes tantos likes, Satín. La gente te adora, la gente te ama. Pero si es que eres un espectáculo, hijo mío. Que gana incluso un boxeador ultra instinto con su patada del águila, con su patada de la serpiente, con su patada de todo. Le tocaba abatir al legendario Minotauro. Pero antes te preguntas, ¿ser un mutante vale? O sea, ¿que se puede competir siendo mitad animal, mitad humano? No, no lo sé, pero mi pequeño Mr. Satín, mi pequeño Mr. Satín, lo vencerá. Mucho cuidado con esa bestia, Satín. ¡Oh, Dios! No se ha arrasado, ¿no? ¿Hola? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Satín, ¿qué narices acabas de hacer, compañero? Pero si estás hecho un burruño. ¡Esta es la técnica de la garrapata, tío! La técnica de la garrapata, gente, te haces un burruño ahí en su espalda mientras viene a darte un guantazo. Y aquí le ha clavado el aguijón, le ha clavado la pierna en la espalda, ha hecho un burruño. Esto se llama la patada de la garrapata, tío. La patada de la garrapata, la técnica ancestral de Mr. Satín. Absolutísimamente espectacular. No se merece 800 millones de likes, gente. Oye, la persona que deje el like en este vídeo será bendecido con el poder hacer la patada de la garrapata. Adquirirás esa técnica para siempre. La técnica legendaria de Mr. Satín. La patada de la garrapata. Absolutamente espectacular. Pero mirad, pero si es que es una bola ahí, eh, destruida. Pero aquí ha clavado la pierna de una forma extraña. Se la ha clavado hasta el culo o algo así, no lo sé. Pero lo ha matado, tío. La patada de la garrapata. Absolutamente espectacular. Pues otra victoria más para el bote. Absolutamente espectacular. Gente maravilloso, Mr. Satín. Pasamos a la décima ronda. Y nos dice... Te enfrentas contra otro aprendiz bastante rápido. Pero no tendría que ser un problema. Oh, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. ¡Oh, oh, oh! Pues sí que es rápido. Sí que es rápido, pero... Parece que como que le hemos agarrado. Hemos dado un salto y le ha metido una patada que le hemos roto. Oye, que no tiene pierna. Que le hemos roto la pierna. Tío, mirad. Que tiene hoy un muñoncito y ya está. ¿Dónde tiene la pierna? Que se la hemos descolocado y se la hemos... Le hemos hecho que se dé a sí mismo una patada en el culo rompiendo la pierna de una patada. Espectacular, Satín. Pero bueno. Oye, esto a cada técnica... Cada técnica que hace es 10 veces más espectacular que la anterior. La técnica de la garrapata ya ha sido brutal. Pero esto de romperle la pierna a un enemigo para que se mate a sí mismo de una patada en su propio culo... Esto no lo había visto yo nunca. ¡Dios! Por muy rápido que sea, no puedes evitar una patada en el culo de ti mismo, compañero. Mr. Satín es capaz de eso y de mucho más. Vamos ahí, siguiente papita, gente. Que estamos mamadísimos. Ronda número 11. Te enfrentas a un adversario no muerto. Creo que le falta chicha. Vale, pues vale. Esta vez un zombie, pero no tendrá poderes de ultratumpa. ¡No, mira los puños de hierro que tiene el tío! Tendrá huesecitos. No tendrá mucha fuerza, pero tiene unos puños de hierro absolutamente espectaculares. Vamos, Satín, a ver cómo matas a este. Haz la técnica de la garrapata de nuevo. ¡Toma! ¡Patadón! ¿Vale? Mucho cuidadito, mucho cuidadito, mucho cuidadito. Que también mete unas patadas en huesitos. El huesito también mete unas patadas espectaculares. ¡Pero toma! Lo hemos deshecho. Mira aquí, patada de abajo, arriba, en la cara, en toda la frente, la planta del pie. Esta se llama la patada de la cena. La patada de la cena porque le hemos dado de cenar una planta de pie. Una planta del pie. Lo que se ha comido este esqueletillo que se la ha comido con patatitas. Mira, 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 en toda la nariz, en toda la boquita. La patada de la cena, espectacular. De abajo, arriba, pum, en toda la jeta, el esqueleto muerto. Satin, hijo mío, a cada combate es una técnica más espectacular, gente. ¡No se merece un pequeño like! Yo creo que sí, pero si llevamos seis minutos de vídeo o siete. Y esto ya es un espectáculo que nos ha enseñado 50 técnicas distintas a ti, compañero. Estas, estas, estas. ¿Qué te sale? Es ronda número 12. Te enfrentas a una especie de ninja del fuego. Sus golpes son increíblemente potentes. Pero su cuerpo es débil. Vale, o sea que cuidado, eh. O sea que cuidadito. Madre, cómo mola. Cómo mola también. Los diseños los ha creado. Ay, Dios mío. Nos habrá creado él y todo el nuestro creador. Que al final del vídeo te agradeceremos de nuevo, compañero. Ya te agradecimos en el primer episodio. Cuidado con el puño de fuego, Satin. ¡Dios! Eso ha sido doloroso, eh. Oye, 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 oye. No valen clones. No valen clones. Dios, acaba de dar una patada de fuego también. ¡Hala! Ah, derrota. Madre. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado que empieza ya a aparecer aquí gente con superpoderes. Absolutísimamente espectaculares. Puños de fuego. Y patadas de fuego. Pero esta vez. Esta vez. Hemos contrarrestado el puño de fuego. ¡Ah! Me ha dado un puño de fuego. Dios mío. Mira dónde me lo ha clavado. Mira dónde me lo ha clavado. Pero Satin, lo que no sabe, señor puño de fuego, es que Satin tiene unos huevillos de acero. Y ha aprovechado, ha dejado al descubierto ese punto débil para darte la patada definitiva. Y bueno, le hemos hundido un poco la barriga. Le hemos, eh, huevillos de acero. Esta se llama la técnica de los huevillos de acero. Pero consiste en dejar libre tu punto débil, más débil de todos que son los huevillos. El tío te clava un puño de fuego. Pero como Satin tiene los huevillos de acero. Pues ha aprovechado, le ha dado una patada en la barriga. Le ha roto el hígado. Y ya está. Y fácil y sencillo. Y en cada batalla nos muestra Satin una técnica de combate más espectacular que en la anterior. ¡Hombre! ¡Dios mío! Gente, la persona que deje like en este vídeo, sea hombre o mujer, recibirá unos huevillos de acero para que nunca jamás sufra dolor ahí abajo con un golpe. Yo, yo dejaría like. No sé a qué estáis esperando, la verdad. Yo, es, es evitar el máximo dolor que puede sentir un ser humano. Satin es tan poderoso que tiene la capacidad de evitarlo. Puede transferir vuestros poderes con un like. No sé a qué estáis esperando. ¿Por qué no dejáis like? Es que no sé, es que solo, no entiendo. No entiendo a la gente que no deja like. De verdad, ¿por qué no quieres recibir estos poderes de dios? ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Venga, ronda número 13 que ya vamos a acabar! Cada vez los rivales son más y más fuertes. A ver qué nos viene ahora. A ver qué nos viene ahora. Madre mía, un tío con una máscara de hierro. Muchísimo cuidado, ya hemos vencido de las patatas y los puños de fuego. A ver qué viene ahora. ¡Toma, Dios! Menudo rodillazo. Nos ha dado en toda la cara. Nos ha tirado, pero Satin puede. Satin tiene huevillos de acero. Satin tiene... Acaba de morir, gracias. Vale, tú. Madre mía. Sí que sí, ¿eh? Sí que sí. Esto se va complicando cada vez más. Pero los mapas finales tienen pintas de ser unas batallas espectaculares, eh, gente. Quiero verlos ya. ¡Wow! Vaya patada nos ha metido ese. Venga, Satin. Confiamos en ti. Debes vencerlo. Debes vencerlo. Hazle una de tus técnicas. ¡Victoria! ¿Qué narices? ¿Cómo le ha ganado a este? ¿Otra vez la técnica de la cobra? ¿Otra vez la técnica de atravesarle los huevillos? No sé lo que ha hecho, tío. No sé lo que ha hecho, pero nos había pegado también una patada en la espalda. Espectacular, eh. Pero le hemos ganado, gente. Esto no ha sido una técnica tan espectacular. Aunque, bueno, le hemos dado un patadón que le ha atravesado con la pierna. Pero hemos ganado. Vale. No ha sido tan absolutamente espectacular. Pero la victoria es la victoria. Continuamos. Continuamos. Porque aquí esto ya se va complicando muchísimo. Ronda 14. Complicaciones. Te enfrentas a un chaval parecido a Lobezno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, que este soy yo. Ay, no, 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 no. Este es nuestro rival. Oye, ¿Lobezno? ¿Lobezno? Wolverine, hijo mío. ¿Un Wolverine, cíclope, mutante? ¿Pero qué narices es esto? Ay, no. Mucho cuidado. Supuestamente ahora perdemos, gente. Somos el equipo azul. Así que ese monstruo. ¿Ese monstruo nos gana? ¿Nos gana en el torneo? No lo sé. Vamos a ti, hijo. No. Nos acaba de cortar vivos. Nos acaba de cortar vivos. Pone victoria ahí arriba, gente. Pero supuestamente ahora deberíamos perder. No somos capaces de vencer a este monstruo con esas garras. Y con ese ojo de cíclope. Así que vamos a ver qué nos acontece ahora. Parece que el combate no ha terminado, gente. Parece que es solo medio combate. Nos ha destrozado. Nos ha destruido. Nos ha hecho añicos. Estamos tirados por el suelo. Listos para perder. Pero, tras ser recordado, recuerda las enseñanzas del asesino. Tú no tienes que ser el viento. El aire tiene que querer ser tú. Madre, oye, 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 que Satín. Oye, que Satín ha activado el modo ultra instinto. ¿Qué nariz se ha transformado? Ah, se ha vuelto el pelo blanco. Le ha salido como un espejo de armadura. El Wolverine es desde aquí tirado. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Lo hemos tirado nosotros. A ver, Satín. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué técnicas usas? ¡Toma, patadón! ¡Dios! Esa patada... Esa patada lo ha estampado contra el suelo. Pero, ¿qué narices? ¡Toma! ¡Dios! ¡Le atraviesa! Le acabo de dar una patada que le ha atravesado un ojo, tío. ¡Dios! Y el otro también aquí nos ha intentado dar una patada. Pero la hemos esquivado saltando en diagonal. Paralelo. Absolutamente espectacular. Y le hemos atravesado la cabeza de un patadón, tío. Pero, ¿qué narices es esto? La transformación de Mr. Satín ha sido absolutamente brutal. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Victoria contra el Wolverine. Victoria contra el Lobezno. A ver. Vale, que ya estamos en el final, gente. Ronda 15. El Defensor de la Paz. Te toca contra el guerrero conocido como Defensor de la Paz. Él es fuerte, pero reza para que tú lo seas más. Bueno, pero que ya hemos activado el Módulo Transcinto. Hemos recordado toda la técnica del asesino. Nos hemos transformado. Y este es el Defensor de la Paz. Mucho cuidado, parece un chulito. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Que nos echa fuera del mapa! Usa técnicas sucias. ¡Dios! Madre mía, esto ya se está complicando. Toma para dar un Defensor de la Paz. Vamos, Satín. ¡Confiamos en ti! ¡No! Hemos cruzado una patada. Y él nos ha dado una patada iluminada. Y nos ha hecho muchísimo daño. Mucho cuidadito, Satín, hijo mío. Tienes que sacar tu 110% de poder. Tienes que sacar tu ultra instinto de nuevo. ¡Toma! Y cabeza hundida contra el suelo. Satín, muy buena técnica. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, confiamos en ti! Nos ha dado una patada en la espalda de nuevo. Es que esas patadas luminosas, tío, hacen un daño brutal. Venga, que estamos llegando al final. Esto se va a complicar muchísimo, gente. Esto se va a complicar mucho, mucho, muchísimo. ¡No! ¡Dios! ¡No, pero que lenistas ha sido eso! ¡Hemos aprovechado como su poder y lo hemos mandado para atrás! ¡Pero, pero, pero! ¿Pero qué ha sido ese golpe, Satín? ¿Pero qué ha sido ese golpe? Ese ha sido el golpe, el golpe de la luz del viento. ¡Mirad la estela de viento que le hemos dejado! ¡Ah, no! Esas son las estelas de viento de las cositas estas. ¡Pero qué golpe! No entiendo nada, tío. No entiendo nada, pero ha sido en un segundo y ha sido absolutamente espectacular. Gente, siguiente combate. No sé cómo hemos vencido a ese, pero ha sido en un segundo, tío. ¡Semifinal contra tu maestro! ¡Ay, Dios mío, que mi maestro iba por el otro lado del cuadrilátero! Bueno, del cuadro de clasificación. Sabías que tarde o temprano iba a ocurrir. Pero crees que con tu nueva fuerza podrás contraerla. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, maestro! ¡Venga, venga, Satín! ¡Satín, llevas muchísimo combate! ¡Incluso has despertado tu poder! ¡Te has transformado! ¡Has cambiado el color de tu pelo! ¡Venga! ¡Hay que vencer al maestro! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Ya nos ha tirado un tornado el maestro. ¡Hola! Nos acaba de hundir en el suelo de una patada. Vale. Creo que sí. Dios. Vaya. Esto sí que va a ser difícil, gente. Esto sí que va a ser difícil. Vamos a controlar nosotros a Satín. Para esquivar el primer tornado. Ah, te lo esquivo por ahí, maestro. Y ahora, Satín. Acaba con él. Choque de puños. Choque de patadas. Dios. Creo que me ha dado el más fuerte a mí que yo a él. ¡Toma! Dios. Es que él es súper poderoso. Es que es mi maestro. ¡Hola! Esto está siendo un espectáculo. Vamos, Satín. Técnica de la cobra de nuevo. Dale con la rodilla. Crújale los huevos. ¡Toma! Vamos. Vamos, patada inversa en la cara del maestro. Dios mío. Sí que ha hecho la técnica de la cobra, ¿eh? Creo que ha habido crujimiento de huevillos en esa técnica final. Yo creo que algo le he tenido que hacer, ¿eh? Algo le he tenido que hacer porque si no al maestro no le ganamos. Si no es con técnicas sucias, al maestro no le ganamos, gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero victoria para Satín! Hemos vencido a nuestro maestro. Ha sido absolutamente espectacular. La otra semifinal. Sorprendentemente, el rival que pensabas que llegaría a la final es fácilmente destrozado de un golpe. El miedo te inunda. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, este es el que apareció al principio, en el episodio anterior. Comenzamos el combate y este creó un empalamiento y mató a 50 enemigos. Pero parece que hay un rival más poderoso. Parece que hay un enemigo más mortal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale! 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 Este era el empalador. A ver qué hace. ¡Dios! ¡Se acaba de dar la vuelta! Le ha metido un puño y lo ha explotado. O sea que ha aparecido un rival muchísimo, muchísimo, muchísimo más poderoso que usa los puños para reventar a sus enemigos. Pero bueno, que ha creado un puñetazo y de oscuridad brutal. ¿Pero qué narices es esto, tío? No, esto no vamos a poder vencerle. ¡Final! ¡Nada que hacer! Es tan poderoso que es capaz de vencer con solo un movimiento. Es casi imposible. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Satín! ¡Satín! ¡Hemos llegado a la final! ¡Satín! ¡Pero no! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero que se ha retorcido ahí! ¡Se ha retorcido! ¡Nos ha dado un puño en la cara tan poderoso que nos ha reventado la boca de un golpe! ¡Nos ha matado de un solo golpe! ¿Este tío quién es? ¿El mismísimo Hércules o qué? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? ¡Combate de despedida! Cuando acaba el torneo, se hace un combate contra un gigante con los más fuertes del torneo. Al menos estás allí. O sea que todo este combate, todo este viaje para perder como un desgraciado. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y ahora todos los luchadores pelean juntos contra un gigante. ¡Ay, Dios mío! El Wolverine este ha salido a volar. Ese no quiere pelear contra el gigante. ¡Hala! ¡Madre, el de los puños de fuego, el de las patadas! Le ha metido dos en la cara, lo ha reventado. Aquí han saltado el súper rápido, el de los súper puñetazos. Aquí... ¿Nosotros dónde estamos? Nosotros estamos también aquí. No, no. Nosotros no hemos hecho nada. Vale, pero están aquí todos los luchadores que le han dado una paliza. El gigante ha durado un segundo, pero como es un gigante de hielo, la patada de fuego, el puño de fuego de este tío, que era súper poderoso, nos ha ganado unas cuantas veces, lo ha reventado, tío. Vale, vamos al siguiente mapita. Vuelta a los entrenamientos. Vale, cinco años después se llama el siguiente. O sea que hay una revancha brutal. Perfecto. Aunque satisfecho con el segundo puesto, no puede parar de pensar en el siguiente año. Y no paras de entrenar. Vale, perfecto, Satín. Y aquí tenemos a los maestros, ¿no? Al maestro, al maestro este, que era el... O esta es la chica. Esta era la chica, no sé, no sé. Ay, Dios mío, no sé. Hemos creado un clon. Pero ¿qué le dices, Satín, hijo mío? Está empezando a ganar habilidades extra. Habilidades extraespaciales, extratemporales. Vale, acabamos de tirar a ese por el precipicio. Muy bien, Satín, se ha muerto. Hemos ganado a nuestros maestros después de años, años, años y años de entrenamiento. Y, por fin, cinco años después. Cinco años después, después de años entrenando. Hay un nuevo torneo de artes manciales. Conseguimos llegar a la final. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuál es el futuro de Satín. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que se ha dejado una barba de viejo. De viejo canoso. No, Satín, hijo, pero que tendrías 20 años. Pero que ahora parece que tiene 57 por... Bueno, 57, ¿no? 82. Satín, hijo mío, ¿pero qué te ha pasado? Te has tomado demasiado en serio los entrenamientos. Vamos, Satín. Acaba con él. ¡Dolo! Dios, cuidado. Sigue teniendo unos puños superpoderosos. Pero nuestro entrenamiento... Ahora me ya. Nuestro entrenamiento dará sus frutos. Mucho cuidado. ¡Toma! ¡Dios! Le he roto. Le he roto. Nos ha dado un puñetazo. Nos ha desplazado. Pero ha lanzado el pie. Le ha roto las costillas. Le ha reventado los pulmones. Esa patada. Esa patada. Satín. Satín de 87 años. Pese a tener 87 años, compañero, esa patada ha sido espectacular. Lo ha reventado. Lo ha destruido. Lo ha aniquilado. Satín es el nuevo campeón del mundo de artes marciales. Aunque no sé yo si merecerá la pena, gente. Merece la pena ganar un torneo de artes marciales. Si 5 años de entrenamiento te hace como si tuvieras 87 años. Has perdido media vida, compañero. En 5 años ha entrenado tanto que parece que tiene 87 años, tío. Y bueno, no lo sé. No lo sé. Es muy poderoso, sí. Pero que se va a morir mañana. Pero bueno, no, no, no. Tranquilos, tranquilos. Tiene un corazón de acero. Seguramente ha entrenado tanto de su parte del cuerpo que es absolutamente indestructible. Y se proclama absoluto campeón de la historia del torneo de artes marciales. ¡Victoria! Al fin cumplió su sueño de ser el campeón. Gracias por acompañarlo. Y gracias por jugar. Vamos, gente. Por favor. Vamos a ver de nuevo el nombre de nuestro maravilloso creador. Vamos a dejar 800 millones de aplausos por él. Vamos a dejar 800 millones de likes por él. Porque todos los likes de este vídeo van a ser para ti y para Satín, compañero. A ver, torneo de artes marciales. ¡Dandré Umbú! Muchísimas gracias. Todos esos aplausos. Todos estos besitos para ti, compañero. ¡Pedazo de mapita! Satín. Espectacular la historia de Satín, tío. ¡Qué grande! Por favor, gente. ¿Queréis nuevos vídeos así? ¿Queréis nuevos mapitas así? Si los queréis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad un montón de likes. Que seguro que hacéis felices también a los creadores. De que sus creaciones vean la luz. Y de que tengan los vídeos un montonazo de likes. Por su esfuerzo y su dedicación. Porque me parece absolutamente maravilloso los mapitas que me hacéis, gente. Así que nada más. Si queréis más, pues ya sabéis. Dejad un montonazo de likes y los seguiré trayendo, gente. A mí, la verdad, que el torneo de artes marciales me ha parecido un absoluto espectáculo. Espectacular, maravilloso y Satín campeón del mundo. Aunque ha tenido que ser cinco años después y con un montón de entrenamiento. Pero bueno, es lo que toca. Hemos sido campeones, gente. Da igual. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis echado unas buenas risas. Que es lo más importante. Como siempre, compartidlo. Que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina